Música Lo primero es feliz año nuevo a todos los que están aquí esta noche Lo segundo es que me dejen rojo, que quiero beber Y lo tercero es que vamos a empezar este 2020 como se merece Y dice, dice, se que me tiene de mar, que no quiere saber de mi Amor que será, dice, mami yo no te conozco, no quiero conocerte Pues no me interesa tu vida, tu cruel es mi amiga, ni vas a volverte Así que agarra tu macho, y se te pega los gachos Que yo salga y tu vives en la calle Y yo también Tengo derecho A salir pa' la calle bebé Tengo derecho Si tu puedes hacerlo yo también Tengo derecho Así que no me venga a joder Tengo derecho A salir pa' la calle bebé Tengo derecho Si tu puedes hacerlo yo también Tengo derecho Ya los tiempos no son como ayer Tengo derecho Así que no me venga a joder Ay Tú sabes que soy ya Tengo derecho Tengo derecho Tengo derecho Tengo derecho